La Unión Manilva informa que el próximo jueves 22 de diciembre se celebrará el acto oficial de presentación de todas las categorías del Club Celeste, incluida la Escuela de Fútbol. Toda la familia celeste, así como simpatizantes y aficionados, están citados para esa jornada en el Municipal de Las Viñas a las 6 de la tarde. El club manilveño continúa creciendo y es que en esta temporada 22-23 la entidad deportiva cuenta con más de 400 integrantes entre los 15 conjuntos federados, desde bebés hasta senior, y los equipos de formación de la escuela que también gestiona la Unión Manilva. Desde el Ayuntamiento de la localidad y la Concejalía de Deportes, dirigida por el edil Manolo Gil, se ha mostrado el apoyo al club presidido por Antonio Miguel Barragán, por la gran labor desarrollada principalmente con los deportistas más jóvenes de nuestra localidad. Ambos animan a los vecinos a acudir a Las Viñas y acompañar a jugadores y técnicos en este bonito acto de presentación.